hola amigos muy buenas a todos aquí de nuevo en este segundo canal en este bebe lópez indignado porque como ya les informé ayer a que no lo sepa pues que eso que que han sancionado durante una semana al al otro canal al canal principal lo han sancionado una semana porque si uno defiende defiende el honor de tu gente pues es causa para sancionarte o disculpa para sancionarte si uno defiende de que canarias ha sido española toda la vida y que no puede ver una ONG de moros diciéndonos que descolonicemos canarias de ceuta y melilla y uno se mete con ellos pues entonces youtube busca la razón para sancionar y poner un strike como dicen ellos una falta o como lo quieran coño llamar no e al fin y al cabo todo es un simplemente buscar una disculpa porque hay unas elecciones muy cerca son las elecciones europeas y que en toda europa se sabe que va a ganar por los box en cada sitio no en francia en polonia en gría en italia en todos los sitios pues están creciendo los partidos patriotas los partidos que no creen en el globalismo los partidos que que a esa agenda 2020 más 10 la combaten por por mafiosa por por ser una agenda de golfo de sinvergüenza de depravado de degenerado de la más de la escoria mayor no que pueda haber en el mundo no pues representa esa agenda 2020 más 10 no por eso yo no puedo decir ni siquiera cómo se llama la agenda porque tiene los algoritmos eso que enseguida pues te buscan el pelo en la leche ahora pues bueno están pendientes de es un recurso y tardaron 10 minutos en negármelo no pero bueno por eso y ustedes bueno por cierto ha sido un fracaso absoluto esa convocatoria que hice yo ayer de que la gente se suscribiera a este canal a ver si podíamos llegar y de avanzar suscritos dos personas y a mí no me cuesta decirlo éramos 3906 creo que ahora somos 3908 yo creo que yo no voy a recriminar nada a nadie vamos estoy yo bueno para recriminar a nadie no pero yo creo que si tienen conocimiento y no se suscriben y están en esta lucha ideológica en esta lucha de ideas esta lucha esta batalla de ideas contra el rogerío y ni siquiera hacen el sacrificio no si no lo tenía sacrificio eso no suscribirse en el canal para que llegue a mayor número de personas pues a para mí vámonos no pero aquellos que si lo han hecho que están ahí en el canal cerca de cuatro mil personas que de las 21 mil y pico que hay en el otro pues cuatro mil personas pues a eso decirles que que somos pocos pero pero bueno somos pocos pero bueno y que por eso sea esa insistencia mía de de tener una página no de tener un canal donde podíamos estar conectados a todos los demás me decía emilio me decía pero bueno es que el problema es que youtube es un mundo y bien nadie va a decir que abandonemos youtube pero por ejemplo en estos casos me estoy arrestado una semana pues ya podemos tener conexión de otra forma no solamente en youtube sino en twitch en todas las plataformas tener un enlace a todas las plataformas pero también tiene un canal propio y charlando en el canal propio en el chat del canal mientras hacemos los directos pues y en vez de hacer un directo de 30 minutos para hacer un directo de dos horas tres horas tocando diferentes temas y ustedes proponiendo no yo creo que la idea es bonita la idea es bonita y es buena no pero como siempre les digo no eso necesita financiación y no es por pedir dinero maldito puto dinero se le produce a mí me produce el vómito en serio pero no de ahora sino de toda mi vida no pero para hacer estas cosas se falta dinero y por eso yo les pido a la gente que pueda sin costar ningún gran sacrificio y me si una persona somos un matrimonio tenemos un negocio y no podemos aportar nada porque bastante nos cuesta con sacar nuestro negocio de la claro yo esa gente no le pido ningún esfuerzo y es que me ofende si hacen un esfuerzo entiende porque primero está su vida primero está eso y después pues bueno pues sí después se puede echar una mano se ha hecho pero cuando no se puede no se puede tener ni remordimiento no eso lo tengo yo claro así que aquella gente que pueda que no le cueste ningún gran esfuerzo y puedan hacer un visum a lo que sale en la portada pues yo se los agradezco y puede salir este proyecto adelante no está en mano de ustedes pero si no sale tampoco pasa nada nos seguimos con esto y se acabó no y no pasa nada tampoco o sea que que no hay que no hay que tampoco tirar la toalla yo no la voy a tirar vamos a mí me cuesta mucho poder tener días mejores días peores pero a mí no yo no cuento la botella no que menos a la edad que tengo botarla no tengo mis nietos y detrás y no quiero que sufra no mire hoy en el cierre digital de nuevo pues si faltaba alguien al cierre digital un periódico de aquí de canarias bueno un periódico digital que se lee en todos los sitios pero que yo conozco a una de las personas que trabaja y a maría montero pues hoy sacan pues sacan buenas noticias siempre siempre sacan cosas exclusivas de los pocos periódicos y tales que sacan exclusivas pues en el cierre digital hoy si faltaba alguna de toda esta pandilla de delincuentes que tenemos de ministros y ministras y ministri no de todas estas tardadas de tarados analfabetos y analfabetas y analfabetis no cual falta de que no haya mamado y yo decía coño no le ha salido nada doña flemón o sea armaditas robles no le ha salido nada como que no le ha salido nada el cierre digital de ayer a primera hora aparece una compra de 2 millones de euros que hace margadita roble a una empresa eléctrica que no tiene ninguna experiencia ni de traer chicos ni siquiera cosas de china no tiene ninguna experiencia sanitaria no pero de repente le compra 2 se gasta 2 millones de euros claro ya hablamos de tantos millones de euros que estos golfos han gastado en coca y en putas no que ahora nos cuesta ya ni nos sorprendemos por 2 millones de euros 2 millones de euros que nadie sabe con informes imagino en contra porque el funcionariado hará informes en contra es decir bueno pues la empresa no tiene ninguna experiencia como vamos es como yo que sé como si a una empresa le compro productos químicos y estado de alta como churrería y el técnico te dirá mire esto esto no tiene una pequeña cosa en la otra para bueno pues se gastaron 2 millones de euros doña flemón malas lenguas hoy informando me dice que tiene alguna que puede tener no digo que la tenga supuestamente puede tener alguna vinculación la empresa con su esposa o novia o señora como coño sea no sé lo que es pero hoy me decían eso que puede la empresa tiene una vinculación repito supuestamente dicen habla el comentario yo no aseguro nada porque cuando uno no lo sabe con verdad con seguridad es malo malo asegurar por dos razones una por por porque está hablando mal de una persona sin comerse el inbeberse si fuese inocente y la otra por una sencilla razón de que también uno no puede estar calumniando difamando y dicen otras cosas no por dice por eso se los digo que no que la noticia la tengo como se acabó de decir oye joder es que es que es que es que cuando yo digo que no hay diferencia entre el pepe y el peso es que no hay diferencia es que no la hay todo lo contrario aquello lo sabemos que son que son genéticamente ladrones pero los peperos que se hacen los finos hoy hay dos o tres ejemplos que son son de juzgado de guardia que hace de lo fino es que en galicia también compraron mascarillas a colo y galicia quien gobierna que no me ahora no me viene a la cabeza no es verdad que galicia gobierna desde hace ocho mil siglos el partido popular y tiene a galicia en los peores ratios de la economía en los peores niveles de vida o sea y llevan gobernando toda la vida en galicia la gente vota votan hasta los ganaderos y los agricultores que el pepe se los quiere cargar porque apoyan la agenda 20 20 más 10 y la agenda verde y le votan los ganaderos y los agricultores y como sabes tú que le votan los ganaderos y los agricultores oye por números por números los números dan o sea en cada el porcentaje de ganaderos el mismo porcentaje que el de electricista que el de médico el mismo es el mismo siempre eso no cambia nada entonces claro cuando les vota en galicia porque fíjense ustedes donde no hay influencia de los medios basura sobre todo los medios gallegos bueno eso es la basura lleva nos lleva comprando el el pp toda la vida entonces y después hay algunos que los compran los ayuntamientos socialistas no porque eso a donde no hay influencia que es en el extranjero pues vos hubiera tenido tres diputados en el voto ese del extranjero cuando se hizo el recuento pues en uno el 7,8 en el otro el 6,7 en el otro 8,9 en las provincias no pues lo hubiera tenido hubiera tenido 34 diputados o 23 diputados pero como hubo silencio absoluto ignorar a vos que todo rollo pues bueno mire los que están viviendo fuera se lo reconoce así que galicia también le compró mascarilla a colmo o sea cuando piden la dimisión de armengol también debía echarme a rueda es decir hoy tú le compras también o a lo mejor no fue rueda a no ahora no me cuenta estaba albertito estaba feijóz gobernando es que no me he dado cuenta estoy un poco invitado estaba feijóz gobernando cuando se le compra mascarillas también a colgos son idénticos la gente nos llama el pp es el peso de azul el mismo uno con el puño y el otro con la gaviota es a la pardela de esa fea que tienen de logotipo no mire les decía que hay detalles no vos dice que en el ayuntamiento de valladolí no que no a un homenaje que que le hace el ayuntamiento que le está que no que le va a ser el día 8 el ayuntamiento valladolí gobernado por el pp y por box y box opone a que se le haga un homenaje a lola herrera no esa petarda vividora no esa vieja petarda vividora esa vieja que es la peor actriz que hemos conocido en la historia del mundo es que es falsa hasta para caminar al otro día en un homenaje que le hicieron un petardo de festival también de mala una petarda una petarda que si no es por las subvenciones si no por las películas pueden recaudar pues seis mil euros diez mil euros veinte mil euros cincuenta mil euros cien mil euros pero serán subvenciones de ocho y siete millones por película o sea es que son barbaridades los millones cuatrocientos y pico millones destina a españa en subvencionar a esta basura estaba sofía de cine asqueroso de rogerío de rogerío elitista de vivir grandes chaleves de tener chofe de tener criadas de tanto el rogerío no pues box opone que esta petarda no esta vieja petarda se le haga un homenaje y el pp no el pp lo promueve claro cuando el pp lo promueve será que no 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 se dan por aludido al amor que no se dan por aludido decía la vieja esta no que con los pañales lo mejor también el problema es que se le produce infecciones arriba no cambiárselo con frecuencia decía no entiendo decía la petarda de lola herrera no no entiendo que una mujer pueda ser de derecha a mí siempre la izquierda me ha enseñado a vivir y a ser libre ya no entiende que una mujer para votar la derecha porque ella a ella la izquierda le ha enseñado a vivir y a ser libre a lola herrera la izquierda y a robar también te ha enseñado a la izquierda y a matar te ha enseñado a la izquierda la basura de analfabetos a la izquierda ha enseñado eso pero ahí no se queda declaración de lola herrera la mujer que vota a la derecha lo hace por un trastorno o sea las el pp de valladolí que lo sepan que están trastornadas le van a hacer un homenaje a aquellas que le han dictaminado que ustedes son unas trastornadas y a las votantes peperas de valladolí le van a hacer un homenaje a una tipa que las llama trastornadas porque votan a la derecha esta es la que en el sepelio de 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 concha velasque velasco creo que se llamaba cuando ayuso fue a al vuelo a dar el sentido a pensar a la familia y se oía escándalo y tal preguntó y qué pasa qué pasa y no que está ahí la señora ayuso que se vaya que se vaya y los peperos le hacen un homenaje a esta petarda mucho oye es una gran actriz es una rojeta asquerosa pero es una gran actriz es una petarda es lo peor se hace nota que finge es una falsa una vividora vividora de subvenciones que no hay otra cosa no martín blanco líder del pp en cataluña uno de los líderes que se habla de que puede ser el futuro líder del pp catalán ya sabe lo que dice del diputado de izquierda republicana que está imputado un diputado de izquierda republicana que está imputado por actos de terrorismo sea lo que dice martín blanco del partido popular lo aprecio y le deseo lo mejor sea martín blanco al diputado imputado por terrorismo de izquierda republicana él lo aprecia yo no creo que esté enamorado yo no creo que está enamorado porque ustedes saben que eso es así no el amor amor es ciego no y no no sé no sé digo yo no pero dice que le aprecia y le desea lo mejor a un imputado de izquierda republicana por terrorismo se lo dice uno del pp sigan votando al pp decimos porque no votan al original voten al soy cojones voten al soe votan al soe no voten a no no voten a la copia mala de esto no que es la copia mala no mire todo no va a ser cabreos no pero unos vídeos cortitos más estas zumbadas que ustedes van a ver aquí ahora es ministra vicepresidenta el problema es ministra y vicepresidenta aparte de mamarse un sueldo está en alfabeto fue a galicia a sus elecciones y en su pueblo en su pueblo donde la conoce claro porque la conoce no hay lo más o la juventud que tenía no la bandura este ya el padre al gandul del padre sindicalista no sea que era la última el bien y ya queda el último en su pueblo esta zumbada mire lo que dice son toques un toque de humor también después que es como reaccionan algunos cuando escuchan a la zumbada les pongo a los dos vídeos ha llegado el momento ya de abordar la ley de usos del tiempo y por tanto necesitamos como ha dicho la profesora ballester y todas vosotras una nueva normativa del tiempo de trabajo pero también de los usos del tiempo que como se ha dicho aquí ha de ser corresponsable en el más sentido extenso y eso y social en el uso de la palabra necesitamos un tiempo no sólo para cuidar sino para poder desarrollar los proyectos de vida con libertad necesitamos tiempo para vivir para pensar para aburrirnos para hacer lo que nos guste para escuchar música para estar en un sofá sin hacer nada más ya está aburriéndonos bendito aburrimiento las nuevas tecnologías se ha dicho también nos permiten una forma más eficiente pero también más productiva de trabajar pero ello requiere leyes que aseguren que están al servicio de la humanidad y de nuestros derechos los desafíos están ahí los acabamos de ver y los conocéis los conocen los y las expertas y diversifican slav y y y y y y y y yo creo que de vez en cuando un toque de humor también es bueno para quitarle hierro a al asunto no entonces se acuerda de de trazorra el minero aquel que que dice que fue el que le dio a esos musulmanes que eran manteros y pero de repente era una célula organizada no una célula organizada pero pero bueno pero vivían del manterismo y tal pero bueno y y trazorra este dice que le vendió los explosivos este era un ex minero no ahora pide la eutanasia en la cárcel el hombre pide la eutanasia pide que lo maten el tipo que se declaró inocente siempre lleva oye vendió explosivos vamos a dar por cierto todo no porque lo hizo un juez el juez que lo dijo es el que iba a mandar bueno eh lo dijo lo condenaron y supongan que sea cierto que lo haya vendido los explosivos y fue un atentado bárbaro no un atentado terrible no no que fueron coordinados no una célula coordinada no pero el que pagó el pato fue el minero no que vendió los explosivos que después claro después tampoco los explosivos coincidían con lo que se utilizaban en las minas ni nada de eso pero bueno este es tal ego no condenado firme y tal y pide ahora la eutanasia yo lleva 20 años en la cárcel él directamente no mató a nadie directamente o sea él no fue ejecutor fue colaborador porque vendió y dándole todo por cierto los explosivos uno de estas de esos que ponían por ejemplo la diputada que está de de bildu esa mujer tan agraciada tan guapa no que con una vez pierde el conocimiento de lo fea que es no esa tipa era dirigía un periódico en que ponía la diana a los que tenía que cargarse eta es diputada oye era necesaria su colaboración muy necesaria su colaboración porque los ponía en la diana fulano de tal guarecibir fulano de tal tal fulano de tal ponía ya la diana era directora de reguín no es que no esté en la cárcel es que está de diputada en el congreso de los diputados y él el pardillo este que se lo tuvo que mamar el taleo de tu amarete ahí lo ven no 20 años están tan desesperados que pide la eutanasia pide que lo maten y eso sí tenemos una prensa muy culta muy preparado una prensa más que nunca falla y siempre dice la verdad bueno ellos nunca lo compra a la prensa libre totalmente vive de los anuncios la prensa española vive si el mundo por ejemplo viene el mundo vive de lo que yo he estado ojeando me gasto un euro en estos perros ni que me maten no pero lo veo y tal y calculo yo que trabajé en un medio de comunicación que tuvo un medio de comunicación de 15 años pues algo tengo que saber lo que valen los anuncios y tal y calculo que los anuncios que tienen puesto pues podría pagar pues la nómina del que está en la portería y del de los dos que limpian por la noche en la oficina y ras con ras ras con la publicidad que sale en los anuncios ras con ras más no le da para más no le da no eso sí sin embargo tiene empleados a punta palos oficinas coches de todo el director el director que que verlos ya produce asco no cuando uno lo ve que asco no se bañe este tipo que produce asco pues el director cobre una pasta loca pero bueno no dice es de la publicidad los viven de la publicidad me deciden de la policía que ahora tienen una forma de medir no el pp gana escuchen el pp gana cada tres días en portada yo no miento la portada ayer vayan al mundo a internet miren la portada ayer el pp gana cada tres días un escaño entonces yo he calculado no digo si en tres días gana un escaño en seis gana dos pero son seis días en dos se gana cuatro en 24 días gana ocho más dos del fin de mes son diez o sea tiene 123 en un año ganaría 120 tendría 246 en un año yo calculo que cuando sean las elecciones tiene unos mil y pico diputados es verdad que son 350 nada más no pero yo le calculo que va a tener unos mil diputados esta es la prensa que tenemos en españa esta es la prensa que en cualquier país decente los metería en la cárcel sí porque es que estas cabeceras tienen que tener una autorización o sea que a cárcel no puede o sea se le permite a los países porque los países son unos enfermos no que tienen muchos datos mucho porque chantajean tanto a la izquierda como a la derecha o sea el país estaba en quiebra la sede estaba en quiebra llega a soraya del partido popular y la red le dice al ibe 35 que tiene que meter inversiones en una empresa en quiebra para que a ella no la toca a rajoy le podían decir todo de borracho de todo le podían decir a rajoy y de que tenía un un bueno le podían decir de todo de todo pero a ella no no hay ni una sola línea en el país que haya tocado nada a la bolita de azufra soraya san santemaría nunca al país ni la ser nunca nunca se metieron todo lo contrario decía que inclusive que medía 1 90 ¿no? que medía 1 25 creo que era pero que medía 1 90 ¿no? pero a ella no le importaba lo que importaba que se metieran con el pepe y con rajoy no importaba pero con ella no entonces ¿por qué? porque tienen que tener mucha información tienen que tener mucha información de todo esto ¿no? que asco producen los peperos que asco produce que asco producen los peperos en serio son vomitivos tienen razón cuando la gente de izquierda los ha odiado siempre tienen razón tienen razón porque han hecho ha hecho suficientes méritos para eso ¿no? mire si yo le digo a ustedes que los barcos marroquí escoltan a las narcolanchas en aguas españolas y que la guardia civil no puede hacer nada porque le embisten y va miren con barcos grandes le embisten a las lanchitas de la guardia civil no puede hacer nada ¿ustedes me creen? exagerado y tal miren yo no me lo he inventado miren el vídeo que no dura nada es de televisión y ustedes me dirán ¿no? y nos tenemos que retirar nosotros porque nos pueden disparar es decir la sensación que tenemos en plató es que los barcos marroquís protegen las narcolanchas totalmente es la realidad y fue lo que descubrimos anoche no nos lo esperábamos la verdad porque en ningún momento pensamos que no íbamos a coger a captar esa narcolancha porque iba a interceder de repente un barco de la gendarmería marroquí cuando ni siquiera estábamos todavía en aguas marroquíes estábamos cerca de marrocos pero estábamos en aguas españolas entonces ellos intercedieron y los agentes del servicio de vigilancia aduanera tuvieron que parar porque si no los marroquíes disparan y embisten es decir lo que nos decían después bastante frustrados hay que decir porque ellos dan su vida cada noche y están frustrados porque no pueden trabajar bien por este tipo de inconvenientes es que los narcos tienen un refugio en marruecos y esto nos parece bastante peligroso y es una noticia que me parece que no hay que dejar pasar porque aparte de las dificultades que tienen con la falta de medios y efectivos que están reivindicando las fuerzas de seguridad del estado tienen un enemigo en un espacio de apenas 14 kilómetros que es el estrecho de gibraltar y lo que separa algeciras de donde estoy de marruecos que es pues el servicio de vigilancia marroquí que a plena madrugada y de manera totalmente impune en el caso por ejemplo de esta pues embestida pues se metió de por medio y por su culpa pues no pudieron captar a la narcolancha que estaba llena de droga nos dijeron que probablemente cocaína o hachís que me parece de una gravedad tan terrible lo que estás contando esther es decir que las patrulleras marroquíes sean en realidad los escoltas de los narcos en el estrecho que seguro que les han tenido que pagar un dinero para esto lo estamos dando ya como natural es normal y es normal que en la flota marroquí la gendarmería marroquí en aguas españolas escolté a su negocio porque el negocio del rey de marruecos y esto es el primer el primer ingreso que tiene no que es la droga y escoltan a los barcos para que vengan a traer drogas a españa que de verdad que después se distribuye en toda europa pero y lo hagamos ya como natural inclusive ya el agua recibe no hace nada porque no tiene medios para poder porque le embisten y ocurre lo que ocurrió el otro día con la muerte de los guardias civiles y ya lo vemos como una cosa natural yo quiero a alguien como el portavoz del gobierno argentino quiero a alguien así un ratito no mucho una par de horitas y es una periodista una basura no de televisión española no una gandula no en cara de gandula y aspecto de gandula no estaba acostumbrado a ser chulas no ser chulita no soy de televisión española y llega y le hace una pregunta al portavoz del gobierno argentino en una rueda de prensa que hizo hace dos días y le pregunta que como va a poderse celebrarse el 8m el día de las mujeres en argentina cuando no había un ministerio de la mujer que lo habían suprimido no el portavoz dice no no entiendo que me quiere decir usted o sea no sé qué me quiere decir usted me quiere decir que nunca se celebra o sea que el ministerio de la mujer ha existido siempre o es desde hace 15 minutos que existieron porque lo inventaron toda la basura de los poemitas estos los hediondos estos inventaron estas estas para montar sus chiringuitos nada más no y para infectar por cierto en españa infectar a todo el mundo no para eso se inventaron no entonces usted me va a decir a mí ahora que en en argentina no puede la mujer celebrar su día porque no hay un ministerio no 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 nosotros estamos dispuestos a aguantar a gandulas y a gandules nosotros también pero es que el funcionariado no el funcionariado ese día no es fiesta se debe cumplir con su trabajo y después cuando ya está en la de su trabajo si el funcionariado no cumple con su trabajo lo sancionaríamos y lo podemos echar a la calle así que no me esté compensada la gorda de televisión española se quedó a la panduya la panduya no la encebada no de no dar un golpe ni para al agua no se quedó muerta no sé claro ya pensaba que estaba en españa ya pensaba que y cuando yo le digo que producen asco los del pp yo cuando alguno todavía no y son algunos votantes de voz me dice coño es que es marita yo digo asnar fue el peor asnar es el causante de todo lo que ha ocurrido el causante de todo lo de cataluña fue el que mantuvo le dio aire a los puyoles a la familia de ladrones delincuentes mayores que hay en españa fue asnar porque quería ser el presidente de gobierno a costas con porque pedro santi ahora con bildu es igual este quería ser presidente y no le daban los números y quería ser presidente a toda costa y pacto con puyol y le y puyol dijo corta la cabeza vida al cuadra y le cortó la cabeza por eso vida al cuadra es uno de los fundadores de voz porque asnar le hizo eso dame quítame la guardia civil le quitó a la guardia civil de las carreteras el ejército la mini suprímela porque claro no quería que los chicos jóvenes catalanes conocieran otros puntos de españa y hicieran amistad con el resto de compatriotas asnar quitó la mini todo esto siempre a mí cuando me nombra en asnar me produce asco ahora estuvo en évole y dijo que nunca 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 votaría ni a ni a ni a a tran que él votaría siempre a biden o a hillary claro él le gusta pues votar a nombró a los dos tipos más corruptos que hay en eeuu que biden y hillary no la corrupción hasta por los ojos no pro abortista ambos no dos abortistas no promotores de la política de género es la que le gusta asnar política de género pro abortista corrupto claro él sabe de corrupción ganar sabe mucho de corrupción mucho y el hijo ah y el yerno también saben mucho que si saben de corrupción si saben de dinero por un tubo sabe no entonces claro que a mí cuando me nombre no es que asnar no era no no asnar fue el peor de todo el otro era pues le gustaba por la botellita de whisky allí y visitar de jovencito visitaba un pueblo allí que lo conocían por si visitaba así más lo sé yo de primera mano lo sé por el pueblo por gente del pueblo no no porque me lo contaron por gente del pueblo no y mire y termino con lo el tema de la ley trans no qué casualidad ser trans tiene unos beneficios al carajo mire fíjense por dónde en ceuta creo que han pedido el cambio en españa son 50 y pico personas algo así no no tengo el dato seguro pero algo eso leí pero en ceuta sí sé en ceuta han pedido funcionarios funcionarios 37 han pedido el cambio de sexo y son operados bueno por no hacer nada no han cambiado ni de nombre ni de pareja los que han pedido el cambio de sexo trans sexuales siguen manteniendo las mismas parejas y fíjense si cuéntame pareja que uno que es porque son funcionarios son policías y militares policías y militares trans sexuales de lengüilla para afuera no saben por qué han salido el escándalo porque uno que dice que se sentía mujer era trans va a tener todos los beneficios y por haber lo detuvieron por mal tarde porque le estaba pegando una paliza a la mujer y entonces pero ahora ver cómo porque por violencia de género no pueden juzgarlo tiene esa provincia intrafamiliar no tiene por qué pero por esa género que es la dura la que te meten en la cárcel no pueden jugarlo porque es trans es mujer y le estaba pegando otra mujer no era la violencia de género masculino si no está pegando otra mujer aunque tuviese barba bigote y le estuviese colgando de las piernas pues lo que ustedes saben no pero da igual da igual esto es lo que nos trajo esa gran maravilla de gente que era la gente de podemos pero que no tenemos que olvidarnos que los del soe todo lo aplaudieron pues nada amigos los dejo hasta mañana si dios quiere otra vez en este canal hasta el domingo que ya conectaremos con el otro canal y